¿Qué tal mi gente? Bueno, feliz año nuevo, primer vídeo que voy a subir de este año, espero que sea uno de muchísimo y que me acompañéis. La princesa Leonor le dice a sus padres, no, se revela, no, me voy a quedar en Zaragoza, me voy a ir de fiesta, me dijiste y que con 18 años yo ya podría salir con asiduidad y aunque sea una forma un poco protocolaria, solo con mis amigos y mis amigas, en un sitio VIP o lo que sea, yo me quedo en Zaragoza, no voy a Zarzuela. Esto ha sido prácticamente, en breve resumen, lo que ha sucedido y ahora te lo cuento todo aquí. Así que mi gente, si me acabas de conocer, me llamo Enrique García, este es mi canal principal, en el secundario hablamos mucho de cotilleíto en general, este lo estoy dejando para temas de actualidad, en esta ocasión estamos hablando mucho de este tema. Y bueno, vamos allá con exactamente lo que ha sucedido y es que se ha revelado, como no podía ser de otra manera, como ya he dicho en anteriores vídeos, yo soy muy pro-Sofía, la reina, y oye, también, ¿por qué no?, un poco pro-Leonor, porque yo creo que la chica no tiene la culpa de ser la hija de, y le ha tocado el marrón, de ser la reina, o no, a lo mejor a ella le encantaría ser la reina en un futuro, ¿no?, ahora mismo es la princesa, creo que lo está haciendo bien, y me da rabia, me da rabia que una chica con 18 años haya salido solamente un par de ocasiones en su vida, cuando ya con 18 años vamos a ser coherentes y sensatos, con 18 años cuántas veces habríamos salido ya nosotros de fiesta, ¿no?, bastantes veces ya, ¿no?, con lo cual, pues bueno, en fin, Leonor monta una fiesta privada en Nochevieja y trae amigos de Gales en jet privado, Leonor no quiere quedarse en Sarsuela a pasar la noche, evidentemente, ya que está alejada para lo bueno y para lo malo, oye, como estrategia, mira, con el tema de que está allí, en Zaragoza, estudiando y tal, igual, ejerciendo aquello, ¡eh, perfecto!, la quitamos un poquito de todo este lío de Jaime del Burgo y tal, de los cumpleaños, de todo este rollo, la tenemos allí protegida, bueno, tenemos también a la Infanta fuera de España también estudiando y tal, perfecto, y, hombre, lo que no puede ser es, para lo bueno, estoy alejada y ahora, cuando viene una fecha señalada, tengo que estar en Sarsuela, pero me tengo que quedar encerrada, ¿no?, y Leonor ha dicho, hasta aquí, quieto, parado, yo quiero salir, tengo 18 añitos ya y me apetece, me apetece, pues pasar la noche vieja, como todos los chavales de 18 años, con amigos, ¿pediendo cubatitas? Pues sí, seguramente, evidentemente, pues imaginamos que es de una forma controlada porque no estará acostumbrada. Bueno, Leonor no quiere quedarse en Sarsuela a pasar la noche. Leonor es la gran protagonista de los últimos meses, desde que juró la Constitución ante el Rey el pasado 31 de octubre, día en el que cumplió la mayoría de edad, es el foco de atención de toda la prensa especializada, la princesa está preparada para heredar el trono, ha empezado su carrera como reina, a partir de ese momento ha aceptado mayores obligaciones, pero no por ello también, porque no va a tener su rato de ocio, digo yo, ¿no? Después de estar años desaparecida, ahora acompaña a sus padres a todos los actos institucionales, este 6 de enero presidirá el desfile militar en la Pascua Militar junto a Felipe y Leticia. Como veis, poco a poco va a ir entrando en esta tónica habitual, que ya lleva tiempo apareciendo, pero ahora más que nunca, que es adulta, va a ir apareciendo, se tiene que ir haciendo, por lo que pueda pasar, ¿no? Siempre ya se sabe, ¿no? Y ya tiene que estar preparada. Bueno, Leticia ha hecho de ella, durante todos estos años, una joven a su imagen y semejanza, ha querido alejarla completamente del apellido Borbón y de alargar la sombra de Juan Carlos, evidentemente quiere que haya una distancia entre lo que fue su abuelo Juan Carlos I y sus vaivenes y sus líos de cama y sus líos de todo tipo de cuestiones y que sea un poco más alemán y semejanza de ella, ¿no? Para ella es el culpable de los problemas de la monarquía española, refiriéndose a Juan Carlos. Leonor es la gran esperanza, aunque se ha producido un importante cambio con los actuales reyes. Es la princesa la que aporta una gran confianza. Se ha desatado la Leonormanía. Creo que aquí se confunden. Creo que para que haya Leonormanía le deberían de dejar, que ya lo hablamos en otro vídeo, tener Instagram o redes sociales. Creo que debería de tener, como cualquier joven de esa edad, como su prima Victoria, evidentemente, salvando las distancias, no van a ser lo mismo la una que la otra, no van a subir los mismos posts la una que la otra, las mismas historias, evidentemente. Pero sí que no estaría mal tener Instagram y que la gente, oye, por morbo, por curiosidad, de todas las edades, porque es que Instagram tiene ya casi todo el mundo, oye, pues que se unan a ella, la sigan, que suba fotos también un poco más privadas. Oye, pues estoy en la playa, un selfie, ¿no? No tiene por qué estar en bikini si no quiere, evidentemente, pero me refiero, oye, que se vea de fondo la playa, yo qué sé, un viaje que haga con las amigas. Yo qué sé, con las amigas, cualquier cosa que veamos, oye, que va al cine, que va a un centro comercial, a comprarse ropa, que veamos naturalidad, que es lo que nos acercará para acercarse al pueblo. Creo que debe de hacer eso, y no que le han coartado. No, no, no puede tener redes sociales. Como mucho, una web donde te mandan comentarios, a ti te van a llegar filtrados los comentarios. Insisto, lo comenté en otro vídeo. A ella le llegan los mensajes filtrados, es decir, los bonitos, los feos no. Bueno, ella tiene que saber que hay haters. Ella tiene que saber también, pues eres, yo qué sé, que le digan de todo, y que ella lea y diga, mira, esto es lo que hay en la realidad. Hay gente que te quiere y hay gente que te detesta, por ser quien eres. Y ya está, ¿no? Y ella ya tiene que ir viendo las cosas, y no hay que tapar el sol con un dedo porque al final va a ser peor para ella. Bueno, por este motivo, Leticia quiere que su hija tenga mucho cuidado con cada uno de sus pasos le recuerda que no es un adolescente más, es la futura reina de España y cualquier error que cometa en la actualidad deberá pagarlo con crece más adelante. Sin embargo, Leonor quiere disfrutar de la vida como el resto de los compañeros de su edad en Zaragoza ha conseguido libertad e independencia y ha hecho un nutrido grupo de amigos. Precisamente algunos de esos compañeros de Zaragoza se reencontraron con la princesa el 1 de diciembre en la discoteca Flitz, entró por la puerta de un hotel y estuvo en un reservado VIP con cinco amigas y dos amigos. Todo el local estuvo vigilado por personal de seguridad y sus escoltas, que esto es algo que lleva siempre, quiera no quiera, vaya donde vaya, con un refuerzo. Días previos se visitaron las instalaciones, tomaron vodka y refrescos de limón y se quedaron hasta las seis de la madrugada con el cierre del establecimiento. Una hora que no gustó a Leticia, esto ya lo comentaba en vídeos anteriores. Leonor quiere organizar una fiesta privada en Nochevieja, no se queda en casa. Bueno, este artículo es del día anterior, es decir, de ayer, pero ya parece ser que sabemos que no viajó para Madrid, con lo cual entendemos que pudo salir de fiesta y no se quedó en zarzuela. Se rebeló contra sus padres, como no podía ser de otra manera. Le dijo, sobre todo a su madre, mamá, ya tengo 18 añitos, quiero salir con mis amigas. No me llaméis solamente para lo que os interese, sino que también, oye, dame un poquito de cancha, que yo también quiero salir y disfrutar, ¿no? Bueno, esta semana ya comunicó a sus padres que no quería quedarse en zarzuela con ellos para Nochevieja, como todos los jóvenes de su edad, pretendía comerse la uva con lo suyo y marcharse con sus amigos toda la noche. Ha preparado una fiesta privada en Nochevieja, donde ha reunido a varios amigos del centro militar, algunos vienen de Zaragoza y otros de otros puntos de España. Ella se ha encargado de facilitarles a todos el transporte en el jet privado, por ejemplo, a sus compañeros de Gale. Ya tiene 18 años, como os decía, y puede empezar a disfrutar de la vida sin depender de las normas de Leticia. Es probable que vuelva a ocupar un reservado VIP en alguna discoteca de la capital. Es que no puede hacerlo de otra manera. Yo entiendo que ella, por seguridad, no puede estar rozándose con 350 personas en una discoteca, todos apretados y con un escolta por detrás llamando la atención, ¿no? Evidentemente, entiendo que lo más sano y lo más lógico para ella, por seguridad, es hacerlo del reservado con amigos, amigas. Sé que no es lo mismo, que nunca va a saber lo que es una discoteca normal y corriente. Se asomará y dirá, mira, yo quiero estar ahí, pero no puede ser, por seguridad. Pero, oye, mira, por lo menos con amigos y con amigas en una fiesta, bailando todos tal y cual, con su musiquita, sus copichuelas y demás, pues bueno, es una forma, al menos, ¿no?, de sentirse, de sentirse normal, ¿no?, de una persona normal. Bueno, mi gente, pues esta sería un poco la revelación que ha hecho Leonor a sus padres y nada, me gustaría eso. Felicitaros de nuevo el año, que me sigáis con todo lo que vamos a traer este año, que espero que sea mucha actualidad, muchas noticias de última hora, sobre todo en los casos, quizás también algo de GH Duo. Si no, aquí en el canal secundario vais a tener GH Duo seguro, luego Superviviente, en fin, va a haber realities. Así que nada, mi gente, nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.